Mi nombre es Ricardo Ricardo Torres, soy colombiano y cofundador de la empresa ECOBURU H2O+. En el año 2013 fui el finalista ganador de la edición ECORETO con mi producto ECOBURU H2O+, el cual es un tanque vertical de almacenamiento de agua lluvia elaborado con material PET reutilizado. Para ese entonces fuimos favorecidos con un capital semilla de 5 mil dólares, capital que utilizamos en instalar 15 sistemas ECOBURU a 15 familias vulnerables de mi ciudad. Dicho proyecto piloto hizo que nuestro proyecto se diera a conocer a un nivel nacional e internacional, siendo invitados a dos foros mundiales del agua en países como Brasil y Corea y siendo seleccionados por un ambiente con una de las prácticas ambientales más importantes a nivel internacional. Actualmente nuestra empresa cuenta con 3 años de recorrido y con 3 líneas diferentes de producción. Una de estas también fue finalista en el año 2018 de la edición ECORETO. Entonces la invitación es a todos los jóvenes emprendedores a que se inscriban en www.ticamericas.com y a que hagan parte de la gran familia de TIC Américas y de ABT.